La edad media Rubens Medel en la voz de Francis Schaeffer Roma decayó debido a la degeneración interna de todo el sistema romano El imperio decayó Siguió una época de confusión social, intelectual y política Y después un despertar gradual cultural, la edad media A la vez que decayó el aprendizaje en Europa Los antiguos manuscritos de los clásicos griegos y latinos Así como la Biblia Se preservaron, se copiaron y se recopiaron Sin embargo el cristianismo original y primitivo Del Nuevo Testamento gradualmente se fue distorsionando La iglesia del primer siglo claro Fue sencilla Los creyentes se reunían en casas Y por lo general en números reducidos Cuando se reunían en estos pequeños grupos Se dedicaban al canto de salmos y alabanzas Al mismo tiempo se compartía el pan celebrando la Santa Comunión Salmos y alabanzas La iglesia del primer siglo La iglesia del primer siglo hizo hincapié principalmente En la predicación de la Biblia Como la palabra absoluta e infalible de Dios Si se lee el libro Los hechos de los apóstoles por ejemplo Vemos que se hace muchísimo énfasis en el contenido La religiosidad no era como piensa ahora el hombre del siglo XX Algo que se encuentra dentro del área del irracionalismo En realidad se trataba del contexto Se trataba ahí de la resurrección de Cristo en espacio y en tiempo Reconocían al antiguo testamento como la palabra de Dios Lo que esta gente creía en realidad era en la veracidad de ello No en su religiosidad y ni siquiera básicamente En la experiencia religiosa Sino en la veracidad Observad los frescos de esta catacumba cristiana Pintados antes de la edad media Aunque solo se representen Son gente real Viviente en un mundo real Esta vitalidad y vivencia Corren paralelas a la cristiandad de la iglesia primitiva Paulatinamente hubo un cambio en el cristianismo original Y lo mismo sucedió con el arte Ahora ya no se trata de gente real Sino de símbolos Hubo un contraste con el arte cristiano primitivo En el siglo VI Los últimos vestigios del realismo moderno Se diluyeron según Michael Gogh en su libro Los orígenes del arte cristiano Hay belleza aquí Los artistas trabajaban con devoción Buscando más valores espirituales Pero en su cometido El arte cambió Esto vino a culminar entre los siglos IX y XI Me gustaría volver por un momento A los primeros días de la edad media La iglesia cristiana se alejó de la antigua música romana Debido a su relación Con las ceremonias religiosas paganas Y las prácticas sociales romanas Prevalecían fuertes elementos humanos En la música de la iglesia primitiva Citaré por ejemplo a Ambrosio Obispo de Milán En el siglo IV Quien compuso himnos Y enseñó a su pueblo a cantarlos Esto fue una innovación En esos días Luego Con el Papa Gregorio Hubo un cambio Que ahora conocemos como Canto Gregoriano Impersonal Místico Y espiritual Místico Dónde Místico Dónde Mucha Místico Dónde Y se cantan tú, y se ven el rey en vos. Desde los primeros días, los cristianos han luchado por continuar con la filosofía de Cristo, de que estarían en el mundo, pero no como parte de él. Esto retó a la actitud cristiana en cuanto a las posesiones materiales y el modo de vida. En la iglesia primitiva, se reconocía a los creyentes por su extremada generosidad. Sus enemigos lo admitían. Pero en la Edad Media, el péndulo no dejaba de oscilar entre un descuido absoluto del mandamiento de vivir modestamente, preocupándose por el pobre, y la antigua idea monástica de no poseer nada de dinero. La corte papal era recriminada por su afán materialista. Juan de Salisbury dijo al papa en su cara que el pueblo pensaba que... La iglesia romana, que es la madre de todas las iglesias, se comporta más como madrastra que como madre. Escribas y fariseos depositaban en cada hombro del pueblo una carga demasiado pesada para llevar a cuestas. Se ajuareaban con fina ropa, y había en sus mesas platos preciosos. En medio de todo esto, Francisco de Asís, comprendiendo los efectos corruptores del dinero, prohibió a sus seguidores recibir dinero alguno. Codo con codo, existía el lujo y el materialismo práctico del papa y su corte, y de los monasterios, que gradualmente se convirtieron en centros de abrumadora riqueza. La iglesia en la sociedad medieval, hizo intentos por controlar los abusos de dinero en la sociedad. Primero trató de prohibirlo, luego quiso limitar las tasas de intereses. Después, con el apoyo de los soberanos seglares, intentó imponer precios justos. La enseñanza económica medieval, exaltó la virtud del trabajo honrado y bien desempeñado. Cuando la vejez o la enfermedad, hacía imposible trabajar a la gente de la Edad Media. La iglesia a menudo los proveía, con hospitales y otras instituciones caritativas. Este hospital se abrió en Siena en la Edad Media, tal como se encuentra ahora. A pesar de que los pacientes del siglo XX están orgullosos de los avances modernos de la medicina, al mismo tiempo, aún hoy pueden admirar el magnífico gusto artístico de aquellos decoradores de la antigua Siena. En otro plano, el reto de estar en un mundo, pero no ser parte de él, daría lugar al conflicto de la ley de Dios frente a la ley del Estado. En la Iglesia Primitiva no existía tal confusión entre la Iglesia y el Estado, porque hasta los días de Constantino, el Estado estaba establecido bajo bases no cristianas. En la Edad Media, el problema se complicó aún más. Verán, Europa era considerada como el reino de Cristo. Cristianismo, solamente los bautizados podían ser aceptados en la sociedad europea. Así, se puede decir que el Estado mismo había sido bautizado o consagrado. Individualmente, esto suponía un problema aún más complejo en relación al Estado. Esta es la alegoría de Lorenzetti del buen y el mal gobierno, que se encuentra en la Cámara del Consejo del Cabildo de Siena, que data del siglo XIV. El mal gobierno, aquí, con el diablo presidiendo sobre todos los vicios que destruyen a la comunidad. Y acá, el buen gobierno y las virtudes cristianas, de las que derivan todas esas actividades humanas que manifiestan la identidad del hombre bajo Dios. La confusión en el gobierno humano, ciertamente existió en la Edad Media, cuando el Estado y la Iglesia se entrelazaron. Este es el ideal de la vida bajo el buen gobierno, avanzar ininterrumpidamente. Ved a esta gente ordinaria representada en este maravilloso fresco, capaz de captar su vida diaria, protegida por el buen gobierno contra el caos y la violencia. Sin embargo, mientras que el artista conocía la turbulenta historia política de Siena y sabían que las fuentes del bien y del mal eran distintas, los efectos eran una mezcla a nivel humano de buenas y malas intenciones. Sin olvidar que la Iglesia era omnipresente en Europa, no fue sorprendente que la Iglesia trabajase con la sociedad como tal, especialmente mediante sus dirigentes. Un ejemplo notable es Carlo Magno, hijo de Pipino. Fue rey de los francos en el año 771 a.C. y dominó la mayor parte del territorio del antiguo Imperio Romano. Su coronación por el Papa, al estilo de un emperador romano, se desarrolló fácilmente. A cambio, proporcionó al Papa una fuerte base territorial en Italia. También apoyó a la actividad misionera en las regiones que conquistaba, por ejemplo, entre las tribus germánicas. Asimismo hizo el diezmo obligatorio, lo que proveyó de fondos a la administración eclesiástica. Carlo Magno edificó iglesias impresionantes. Esta es la capilla palatina de Aquisgrán, la ciudad en donde Carlo Magno vivió durante su vejez. Así coexistieron el poder de la Iglesia y el del Estado, complementándose incluso culturalmente. La época de Carlo Magno significó un paso adelante en la cultura. Los objetos de arte no eran muchos, pero sí exquisitos. Denominar al periodo que los elaboró la Edad Oscura, como lo hizo un humanista del Renacimiento, es totalmente incorrecto. Carlo Magno alentó a los eruditos. El conocimiento experimentó una renovación a través del verdadero trabajo, del entusiasmo y de la propagación sistemática. El erudito Alcuino, de 50 años en esa época, salió de York al norte de Inglaterra para ir con Carlo Magno como su consejero y cabeza de la escuela de palacio. Carlo Magno y sus cortesanos eruditos sentaron la base de una idea común en Europa Occidental, ayudados por la preciosa escritura carolingia, copiada universalmente. Los eruditos de Carlo Magno pertenecían al clero. La erudición no era general. Aparentemente Carlo Magno podía leer, pero no escribir. Paulatinamente surgió un despertar ulterior del pensamiento cultural, así como también de la piedad. Y se avanzó lentamente hacia los dos grandes movimientos contrastantes que también definieron la historia hasta nuestros días. Primero, los elementos humanísticos del Renacimiento. Y segundo, la Reforma. Sería imposible discutir la cultura creciente en la Edad Media sin observar detalladamente la arquitectura de esa época. Esta es la Torre Blanca de la Torre de Londres en donde está la Capilla de San Juan. En esos días, la arquitectura románica empezaba a florecer. Un paso adelante en el despertar cultural. El arte románico se basa en la forma romana, pero añadió su propio gusto como el arco de medio punto, muros gruesos e interiores sombríos. El magnífico techo abovedado localizado en la Catedral de Töhran prepara el camino hacia la arquitectura gótica. La Abadía de Saint-Denis en las afueras de París fue construida por Abad Suyei en 1140. Otro paso más en el despertar cultural de la Edad Media. Este es sin duda el lugar de nacimiento del estilo gótico. Observen los arcos ojivales en la Catedral de Chartres. Notre Dame nos da un ejemplo de los contrafuertes volantes góticos. La Santa Capilla en París nos muestra sus grandes ventanas. Largos vitrales. Miles de vitrales. Y la maravilla del rocetón. Pero la iglesia se alejaba cada vez más de la enseñanza del cristianismo original. En la iglesia primitiva la autoridad descansaba solo en la Biblia. Pero en la Edad Media gradualmente sobrevino un cambio. La autoridad se dividió entre la Biblia y la iglesia. Luego vino Tomás de Aquino, monje dominico. Fue el teólogo prominente de ese periodo y sus ideas tienen aún mucha influencia. Tenía una visión incompleta de la caída del hombre puesto que el hombre se había rebelado contra Dios. En su opinión la voluntad del hombre estaba degradada o corrupta. Pero su intelecto no. Como resultado de este énfasis poco a poco la filosofía comenzó a actuar de una manera cada vez más independiente y autónoma. Más y más las enseñanzas de la Biblia y las de los filósofos clásicos no cristianos se mezclaron libremente. Él reintrodujo la enseñanza del filósofo griego Aristóteles a pesar de que el Papa Urbano II previamente lo había prohibido. Debido a que Aquino hizo hincapié en Aristóteles surgió un problema que más tarde sería crucial para los elementos humanísticos del Renacimiento. Aristóteles puntualizó las cosas individuales a nuestro alrededor, los particulares. Este recoveco es un particular. Las moléculas que forman este recoveco son particulares. Y usted y yo somos particulares. Comenzando con el hombre y con las cosas individuales en el mundo esos son los particulares. El problema entonces es cómo encontrar un último y adecuado significado para las cosas individuales. Y más importante cómo encontrar un significado para el hombre para la vida y cuál será la base humana para la moral, los valores y la ley. Más tarde la combinación de enseñanza bíblica y filosofía no cristiana planteó esta cuestión. ¿Es la Biblia realmente necesaria? ¿Se puede llegar a la verdad sin tener que consultarla? Lo que pasó fue que Tomás de Aquino en la Edad Media abrió las compuertas al hacer énfasis en Aristóteles y en sus particulares. Al hacerse esto la filosofía cada vez se fue liberando más de todo lo que Dios dijo. Y entonces vemos que el hombre comienza a equilibrarse y a ubicarse en el centro. Cada vez más la autoridad de la iglesia se sobreponía a la enseñanza de la Biblia. Se hizo hincapié una y otra vez en que la salvación dependía más de los merecimientos de la gente que de los méritos de la obra misma de Jesucristo. Gradualmente surgió un elemento humanístico que fue que lo que la iglesia decidía era igual a lo que la Biblia decidía. Esto cambió todo porque entonces todo podía ser comprendido o dejado fuera. Por ejemplo, de inmediato condujo a un diferente énfasis de en qué forma acercarse a Dios. A través de las obras agregadas al mérito de Cristo y a través del mérito mismo de Cristo. Y así cambió todo. al mismo tiempo vino a dar lugar a una reacción en contra de estas distorsiones del cristianismo original. John Whitecliffe, profesor de Oxford en el siglo XIV levantó la voz y dijo La Biblia es la autoridad suprema. Su traducción de la Biblia al inglés tuvo importante influencia en toda Europa. John Hoss de Checoslovaquia dijo La Biblia es la única autoridad concluyente. El hombre debe llegar a Dios solo mediante la obra de Cristo. Whitecliffe al manifestarse y Hoss al comprender que en realidad la desviación constituía un enigma y este enigma era que al no tener más a la Biblia como única autoridad se puede decir de la cristiandad dos cosas. Que la esencia del cristianismo es que a través de la muerte sustitucional de Cristo llega uno a Dios y que nuestros pecados se extirpan guiándonos mediante la obra de Cristo. Por otro lado en lo que al humanismo se refiere hay que decir que la idea central no es aceptar a Cristo como salvador sino el hecho de que tenemos la absoluta verdad en contraste con la relativa verdad. Este es el conflicto. Empezamos con el hombre como autónomo o con la verdad de un Dios personal que nos brinda absolutos. Entonces no solo se trata de promedios estadísticos esto ocasiona un tremendo impacto en el área de la moral y un impacto en la ley en la vida política así como en la religiosa. No es minimizar en nada la aceptación de Cristo como salvador sino lo contrario. No hay otra forma de volver a Dios sino sobre la base de su obra a no ser que se enmarque en el concepto de que hemos discutido de la verdad y no solo en una serie infinita de ideas relativistas hablando nada más de aceptar a Cristo como salvador lo que jamás abarcará el dilema humanista. Solo hay una verdadera solución que se encuentra en la iglesia primitiva la cual creía con firmeza que únicamente la Biblia era la autoridad definitiva. Lo que en realidad se creía entonces y llenaba a la gente de valor era en la verdad de la Biblia como la palabra absoluta e infalible de Dios Amén 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 Gracias por ver el video.